Y luego ya la rumba la prende los realeros de San Juan, desde San Juan de Pasto, y el grupo juvenino en Brujo, desde San Juan de Pasto. Así que señoras y señores, nos queda más que invitarles a todos ustedes a ser parte de esta mañana tarde deportiva, aquí el día de hoy, ese domingo 26 de marzo del presente año. Mi nombre es Jesús Hernández, marca personal, les dicen bienvenidos, muchísimas gracias a todos los compañeros que hacen parte de la alcaldía, también la parte de logística, a nuestros amigos de ADJ Sonido, eventos, producciones, ese montaje bonito de tarima y ese espectacular sonido, gracias a nuestros amigos de ADJ Sonido, desde el hermano municipio de Cumbal, Nariño. Nos vienen a visitar para que ustedes el día de hoy bailen y gocen con los realeros de San Juan y el grupo femenino en Brujo.